Música Hey claseros que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video En Farmeando mi BH7 Bien en el ultimo episodio Vimos como ya mejoramos El ultimo edificio No tengo ninguno mas que mejorar Solamente muralla Ya que estamos hablando de ella Pues vamos a darle caña Por ejemplo este trozo Y este por aqui Bien como habéis visto en el titulo Hoy que vamos a hacer Maxear mis tropas Bien que tropas vamos a maxear Pues fijaros tenemos O el globo que vale 2.800 Que lo vamos a farmear ahora mismo La bruja que no la puedo maxear Porque ya sería nivel 13 Y todavía me faltaría el 14 O los barbaritos Y yo creo que se merecen un lugar Un lugar obtentoso Un lugar privilegiado Los globos bombásticos Así que chicos vamos a farmear Los globos bombásticos Vale me queda No me queda nada de elixir En cuanto a ataque Boom ya podemos poner Los globos bombásticos Otra vez con la megatorre Tesla Esta Yo no se si es que estoy super chitado O yo que se Es que siempre pasa lo mismo El matchmaking este Vale Los machacadores están abajo El puesto de guardia Es muy muy denigrante El puesto de guardia ese Es muy muy denigrante Veamos No hay conjunto de pasión Perfecto El cañón gigante Está en esta posición Vale Nanzamos esto 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 Y uno más aquí Necesito un poco de más potencia defensiva Y directo A abrir la segunda zona Ahí llega la bomba gorda Además es que Ya sabéis que los bombarderos Hacen un 400% En la primera bomba Chicos Pues si os fijáis La bomba La bomba primera Es mucho más grande No es simplemente Que hace más daño O hace menos daño Es que ya visualmente Es más grande Y eso la verdad Es que se lo curran muchísimo Estos de Clash of Clans Estos de Super 3 Lo hacen genial ¿Le dará tiempo a mi cañón Machacar al taller de constructor? No Ha muerto el gigante El gigante que estaba ahí Casi lo hace Pues chicos Tengo una mala noticia Parece que la primera batalla La perdemos Creo que la primera batalla La perdemos Ahí tenemos la bola Que hasta que no salga No No terminará el tiempo 55% ¿Creéis que habremos ganado? ¿Creéis que habremos perdido? Y... ¡Victoria! No me lo creo tío Y mira que no hemos tumbado El taller de constructor Vale Pues ha llegado el momento Maxeamos En el día de hoy Los globetes Pero no os preocupéis Que todavía no nos vamos Que quedan a hacer dos ataques Para conseguir Todos los recursos de hoy Bien Este tío es un chaval listo Mira las defensas Que es chetada Las tiene Y la muralla A poco nivel No sé si será una estrategia suya Pero yo voy a entrar Por aquí Del tirón Veamos No hay nada que pueda molestar Así que del tirón esto Aquí tampoco Tras, tras, tras El cañón gigante está ahí Así que pongo esto aquí Venga Venga Esto también por aquí Y necesito otro rompemuro aquí No tío En serio Madre mía El cañón gigante Si te ha puesto un gigante Delante Madre mía Bueno no pasa nada Vamos, 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 vamos Habilidad, habilidad, habilidad Habilidad del gran centimera De la máquina bélica Vamos ahí a tope Entramos Ahí está Uy Casi le da a la máquina bélica Ese cañón gigante No veas Está a tope Vale chicos Máquina bélica Contra el taller de constructor Y ambos Mortar Perdón Ambos machacadores Han caído a la vez Ahí tumbamos Perfecto 44% Que me queda 46 46 No hacemos la segunda estrella Chicos Guau Nos estamos dando de bruces Con algunas aldeas Y estará fácil O O O Por lo menos Es lo que yo pienso 46% Chicos El enemigo Si lleva Un 100 Compañero Con brujas Y esbirros Eh Eh Brujas al 14 Y esbirros al 15 Es que tienen un poder de ataque Que yo personalmente No lo tengo Me estoy enfrentando a Bea H8 Que sí Que pueden que tengan Menos poder defensivo Pero es que tienen un poder de ataque Sorprendente Chicos Vale Aquí va a haber un montón de bombas Pero es que están los machacadores arriba El cañón gigante Voy a entrar por aquí Ya sé que no es buena idea Pero bueno Voy a lanzar un cañón Que creo que no le llega a la torre No Efectivamente No le llega a la torre Y estos son los edificios que tienen más vida Ya Hay otro Espera No era un cañón Era esto Lo que yo quería lanzar Ahí está Perfecto Abrimos zona Por aquí ponemos esto Necesito un Rompe Un bombardero más aquí Ahí está Mira, mira Guapísimo Venga Voy a lanzar otro por aquí Espero que no haya ningún conjunto de explosivos Solo me falta un muro Y lanzamos otro rompemuro Perfecto Ahí va el rompemuro ¿Qué más necesito? Voy a lanzar por aquí El gigante Le doy la habilidad En abrir zona Que los gigantes tienen que enfrentarse Y tienen que empezar a tanquear Vale Ahí tenemos el machacador Que mata al final a mi máquina bélica 43% chicos Y el cañón gigante dispara solo al gigante ¿No? Vale No llego ni a disparar Perfecto Mortero abajo Cañón gigante abajo Tengo todavía un gigante Protegiéndome Los cuatro cañones Que los tengo vivos Y coleando Brutal Y también tengo vivos Y coleando los rompemuros No es una gran noticia Los rompemuros no hacen mucho Pero bueno Ahí están los bombarderos A ver si la lían Bueno Algo han hecho Algo han hecho Dispara 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 No disparó Se convirtió en un esqueleto Fantasmal Podríamos haber hecho un 73 Un 74 Si hubiera disparado Pero bueno Yo creo que este ataque Si que lo hemos ganado Chicos Veamos Lo tenemos que ganar Que dan los machacadores Que van a reventar A estos barbaritos Enfurecidos Que los tiene el 14 Tío ¿Por qué me ataca gente Con tropas maxeadas? Bueno Creo que lo hemos ganado ¿No? Se ha quedado ahí Estaban pensando los barbaritos Que si para arriba Si para abajo ¿Sabéis? Se quedan ahí las cosas pensantes Ahí tenemos La máquina médica Uy No ha caído el machacador Se ha ido antes Se ha ido antes El chaval Bueno Ahí tenemos la segunda victoria En el día de hoy Seguimos con este BH8 Hace falta mejorar Al BH8 Chicos Y no Es ninguna tontería Porque Las tropas Las tropas Lo están pidiendo a gritos Lo están pidiendo a gritos Es muy importante Muy mucho Vale El cañón gigante Está ahí Entonces Esto Y esto Y esto Vale Quiero que entre del tirón Le voy a dar la habilidad Perfecto Esperamos un poco Aquí necesito Apoyo 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 Un chiste malísimo Hace ya 100 años Broma Broma Bueno chicos Por favor ponedme en los comentarios Si vosotros habéis subido al BH8 Con todas las tropas al máximo O Bueno Con todas las tropas Claro Hoy estamos Hoy estamos 10 de tropas Si habéis subido al BH8 Con todas las tropas al máximo O solo con las tropas que os gustan O La otra respuesta Si habéis subido solo al BH8 Por subir las tropas Vale Porque Claro Hay una gran diferencia Ahí tenemos el cañón gigante Que revienta Todo a su paso Menuda idea La del cañón gigante Es una grandísima defensa Que realmente molesta Y espérate que va a disparar Mira, mira Uy Mató solo a uno Que buena Venga Venga Tenemos ahí Tenemos ahí un daño Grandísimo Ah no Pero es que está la megatorre Tesla Ahí abajo Digo ¿Se cargará la torre? Si o no ¿Se la cargará? Y no La respuesta es que no chicos 57% Y hasta que no se Vuela Y perdamos de vista La bala No Hemos perdido por un 10% Solo No me lo creo chicos Esto se está poniendo ya ¿Por qué tienen tanto poder de ataque? Ah Bueno No pasa nada Yo dentro de Creo que Como mucho, mucho, mucho En una semana Ya estamos mejorando mi Mi taller ¿Vale? Y estamos dando caña A todos esos que dicen ¡Eh! ¡Tenga nada! ¡Aliquilo! Claro Claro Una máquina bélica al 25 Y una gigante al 16 Guapo Bueno No pasa nada Venga Vamos a darle caña Tenemos esto y esto por aquí Tenemos esto y esto por aquí El cañón gigante está aquí Aquí ¿Vale? Hacemos esto y esto Y esto aquí Perfecto chicos Necesito que los rompemuros rompan ya la zona Para lanzar más Más Ahí está Perfecto Vamos Tengo ahí un rompemuro que va a quitar 400% Mirad la torre Mirad la torre Y ¡Bum! Para el suelo Guapísimo Entramos Bien Tenemos ahí el cañón gigante Que va a reventar de todo Uf No le da los rompemuros Menos más Porque ese cañón gigante Contra los rompemuros Hace que vuelen Que vuelen Y mueren de un toque Vale Ahí tenemos Daño 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 Ahí está Perfecto Le damos la vida Ahí empieza a absorber Tenemos un 40% Sigue avanzando Vale Perfecto 45% Venga esa máquina Máquina bélica Murió al final Tío Qué problemón Que alguien le dé al machacador Que tiene nada de vida Nos quedamos en una estrella Chicos al final No No me queda nada No Efectivamente No me queda nada Una estrella 45% Y ¡Victoria! ¡Vamos! Bien chicos El siguiente Ya dentro de 17 horas Hemos puesto al máximo Los globos Quedan 5 días Qué locura ¿Eh? ¡Guau! Quedan 5 días Esto es una locura Máxima ¡Puf! Bueno No pasa nada La vida La vida es así Yo no decido Los tiempos de mejora Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido sorprendente Ponerme también En los comentarios Qué tropa queréis Que mejore La siguiente semana ¿Vale? O O la bruja ¿Vale? La bruja nocturna O los Bárbaros Furiosos Que por cierto La bruja nocturna Ya al 14 A ver si pasa esto Aumenta la velocidad De generación de murciélago 20% Genera murciélago Más rápido ¡Guau! Eso puede ser interesante Una bruja al 14 Así que bueno chicos Yo por ahora me despido Nos vemos en el siguiente Y voy a empezar A farmear 2.800.000 Para mi taller de constructor Nos vemos en la próxima Y a por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Subtitulado por Jnkoil